Vete pa' acá, vete pa' acá y le vamos a... le vamos a distrar el calado. ¡Ole, señor! ¡Apa! ¡Vamos, amigos! ¡Viva Dereke! ¡Viva Dereke! ¡Viva Dereke! ¡Viva Dereke! ¡Viva Dereke! Corriña Pastori, dale. A ver si podemos subir un poquito con la guitarra de Samuel Y en la verdad Que le nací en su peca Vaya me dio Que me perdone el santo vale pero yo No sé vivir si no te tengo ya mi vela Y en la verdad Que el quererte más no puedo Que el pensarlo me da miedo Tú no te vayas a equivocar Que tanto lo que te quiero Que no lo podré Y aguantame Quiero que me beses A mi amor decirte que te amo Háblame bajito Que nadie se entere Lo que no cantamos Quiero que me beses Que nadie se entere Lo que no cantamos Quiero que me beses A mi amor decirte que te amo Háblame bajito Que nadie se entere Lo que no cantamos Quiero que me beses Que nadie se entere Lo que no cantamos Porque seré un ángel Y robaré tu corazón Y robaré malos recuerdos Y te daré Un mar de luna que tu corazón buscará Y te lo sé Y te lo sé Que es el reino de tu mirada Que es el reino de tu alma Pequeña, pequeña cosa Yo te daré La fe que mueve montaña El sentido más puro de tu ser Quiero que me beses A mi amor decirte que te amo Háblame bajito Que nadie se entere Lo que no cantamos Quiero que me beses Dejame sentirte lo que no amo Quiero que me beses A mi amor decirte que te amo Háblame bajito Que nadie se entere Lo que no cantamos Quiero que me beses Dejame sentirte lo que no amo Háblame bajito ¡Háblame bajito! 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 Quiero que me beses Que nadie se entere ¡Háblame bajito! ¡Háblame bajito! ¡Alé! 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 ¡Muchas gracias! ¡Olé! ¡Muchas gracias! ¡Olé! ¡Con la foto!